No sé si está bien, pero por ahora sigue estable El sexo rudo es inevitable, mis besos doble filo como un sable Herirte va a ser algo inevitable No eres tú si no soy yo, otro hijo de puta que te falla en el amor Rumpale esa rutina hasta cabrón, me la hacen y otra la paga esa no era Una persona que fue fiel ahora es bandolera No eres tú si no soy yo, otro hijo de puta que te falla en el amor Y esta cabrón, hay que romperle esa rutina hasta cabrón Me la hacen y otra la paga esa no era Por eso no vive nadie, nadie Yo te quiero, pero el tiempo es mi peor enemigo Aquí muero lento, yo quisiera